Y seguimos aquí en Puerto Rico Gana y tengo, cuénteme por ahí mi amiga, buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes son de qué clase? Nosotros somos de la clase graduanda de la Escuela Nueva Brígida Álvarez de Vega Baja. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacen por ahí? ¿Todo chévere? ¿Todo cool? Pues estamos aquí con toda la clase graduanda. Ellos desearon venir a participar y pues lo que se ganara, pues era para la clase graduanda. Muy bien, así que mi amiga que se llevó los 200 dólares, ¿los va a aportar? Sí, todo eso es para la clase graduanda. ¡Ya tienen 200 dólares para la clase graduanda! ¿Qué es eso? ¿Qué tienen por ahí cuenta mi amor? Hola, mi nombre es Arely López, soy la presidenta de la clase. ¿Tú eres la presidenta de la clase? Sí. ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué es eso? Esto es un regalo de parte de nosotros, es una headband que dice Senior 2020 y un land yard que dice Cairo 2020. Eso es de parte de la clase. Póngelo, póngelo rápido aquí, póngelo aquí. Ahí está. Muy bien. Y la venda aquí, ahí está. Muy bien, ahí, de la clase. Ahí está. Ahí está, ahí está, muy bien. No lo despeine, cuidado. Ahí está. Mira que ese peinado tiene que durar hasta el jueves. Y tenemos aquí este para la producción. Ah, para la producción, muy bien. Toma, ojo. Pues mira, como ellos han sido tan chévere, ¿dónde están las taquillas de la película de... 21 Bridges, 21 Bridges. ¿Tú tienes las... Estas son las taquillas. ¿Cuántas taquillas hay aquí? Ok, mira lo que vamos a hacer. Bueno, yo voy a jugar el Cielo con uno de ustedes de la clase graduanda. Si uno de ustedes me gana, yo les voy a dar taquilla para que se vayan para la primera de la película a todo el público, para todos ustedes. ¿Quién va a jugar conmigo el Cielo? Pero obviamente me tiene que ganar. Me tiene que ganar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este papi, ven. Jeffrey, 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 Jeffrey. ¿Sabe el juego? No puede decirle y decirle no, pero me tiene que contestar. ¿Está bien? Si no me contestas, me voy con otro y perdiste la oportunidad. ¿Está bien? Ok, comenzamos el juego. ¿Cuál es tu nombre? De qué pueblo. De Gabaja. ¿Sortero Casado? En una relación. Pero tienes relación. Ajá. ¿Y cuántos señores tú tienes? 17. ¿Y qué vas a estudiar? Ingeniería. ¿Te gusta ingeniería? Ajá. ¿Mire, cómo que se llama la clase de la banda? Cairo 2020. ¿En qué pueblo? Vega Baja. ¿Tú eres de Vega Baja también? Ajá. Mira, ya saben quién va a tocar en el Cine Prom. En el Cine Prom, ya saben quién van a tocar. Están buscando ahí. ¿Van a llevarle a algún reggaetonero? No, vamos de crucero. ¿Se van de crucero? Ajá. 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ya se acabó! ¡Que vengan las taquillas! ¡Que vengan las taquillas! ¡Oh, yeah! ¡Gracias, Bubi Network! ¡Bubi Network y Puerto Rico gana! ¡La primera de 21 Bridges! ¡Eso! Le voy a dar la taquilla para todo el mundo y la repartimos ahora. ¿Está bien? Y ahora nos vamos con el juego que le gusta a todo el mundo, la chancleta de mamá. Dímelo, Jamie. Se podrían llevar 5,000 dólares en la chancleta de mamá. ¿Quién en Puerto Rico gana? Bueno. ¿Cuánto dinero hay? 5,000. 5,000 dólares. Mi amiga, venga para acá. Su nombre. Amparo. Amparo. Hay 5,000 dólares en la chancleta de mamá. Yo quiero que si se llevaran esa chancleta. Primera oportunidad. Espérate, se lo pusieron muy lejos hoy. Y ahí se se lo pusieron muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está. 5,000 dólares, 5,000 dólares. Dale, mi amor. 5,000 dólares. Y no. Pasa por ahí, mi amor. Pasa por ahí. Próxima. 5,000 dólares. 3, 2, 1. No. Para la clase de la duanda. Para la clase. Para la clase. Mi amigo, si usted se lleva a los 5,000 dólares, tiene que repartirlo para ayudar a la clase de la duanda. ¿Está bien? Está bien. Clase de la duanda. 5,000. ¡Ay! Marisol. 3, 2, 1. No. No. Mi amigo, ¿estás ready? 5,000 dólares. 3, 2, 1. No. Mi amiga, 5,000 dólares en juego. Está lista. 5,000 dólares en 3, 2, 1. ¡No! Mi amigo, última oportunidad. 5,000 dólares en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! ¡Ay! Mi gente, nos vemos, nos vemos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Un beso. Gracias por oficiarnos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!